Este curso da continuidad a las acciones de formación que se vienen desarrollando en el marco del programa de innovación curricular y formación docente en vista a la revisión de los planes de estudio de toda la universidad. Es la segunda acción que se realiza desde Secretaría Académica conjuntamente con la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Ciencias Humanas y esperamos contar con la participación de todos los docentes que estén implicados en este proceso de revisión de planes de estudio, de modificación teniendo en cuenta los lineamientos curriculares que ya ha aprobado el Consejo Superior. ¿Y cuál es el tema general que se va a tratar y quién estará a cargo de este curso? Bueno, está invitado el profesor Germán Cartero de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la idea es poder seguir trabajando y pensando en la revisión del currículum universitario. En esta oportunidad, contextualizándolo a la realidad regional y local teniendo en cuenta cuál es la situación sociohistórica, política, económica, cultural actual y considerando también los lineamientos, como decía anteriormente, que ya están aprobados y que dan una orientación y un sentido hacia donde se piensa el currículum universitario de nuestra institución particularmente. ¿Se están realizando inscripciones para aquellos interesados en participar? Sí, las inscripciones se realizan vía web y se formalizan en la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Ciencias Humanas y completando el formulario ya quedan inscritos los docentes.